Coparmex Costa de Chiapas hace un llamado a las autoridades para que exista una mejor regulación y atención de migrantes. Así lo mencionó el presidente de esta Cámara José Pascual Necochea Valdés. Ya va mucho tiempo que se han sufrido consecuencias negativas por la falta de orden. El derecho de los migrantes acaba cuando empiezan a afectar los derechos de los locales. En conferencia de prensa lamentó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno no hayan actuado para garantizar el libre derecho al tránsito la semana pasada, en el bloqueo que un grupo de migrantes realizó por más de dos días en la carretera costera Huixla-Villacomatitlán. Es verdaderamente lamentable que el bloqueo haya estado durante más de 30 horas. Nosotros pedimos a nuestras autoridades federales, estatales, municipales que atiendan este asunto. Además, agregó que es de vital importancia que se empiecen a utilizar las instalaciones de la Secretaría de Campo ubicadas en la carretera Tapachula-Tuxlachico para realizar los trámites de regulación migratoria. ¡Gracias!